Hola, hola, adulturas. Hoy tengo para ustedes una recopilación de lo vivido en Dizonarte 2023. Algunas entrevistas y de hecho la idea del programa de hoy es que ustedes aprecien los atuendos, los outfits, o como decimos en Colombia, las pintas de las mujeres que están hoy en el Dizonarte. Entrevistamos algunas de ellas. Porque mujeres apoyamos mujeres. Esto es Dizonarte 2023. Ustedes, junto a mi equipo Dulce Lenny, van a ver las mejores pintas femeninas en este festival. ¿Qué quiere decir pintas? La ropa o el outfit que tienen puesto. Así en Colombia le llamamos La Pinta. Martínica, ¿de dónde nos visitas? Desde Bogotá. ¿Tu banda? ¿Cómo se llama tu banda? Alto Grado. Alto Grado. Háblanos un poquito de Alto Grado. Bueno, somos una banda de reggae rock, escala de la capital. Ya llevamos más de 13 años trabajando. Y bueno, hoy venimos a ver qué pasa aquí en Ibagué, festival Dizonarte. Tremenda tarima, tremenda vitrina para los artistas también de Bogotá. Claro que sí. Bienvenidos a Ibagué. Ahora sí vamos a hablar de tu look, que está espectacular. Muchas gracias. Es un look que tengo ya hace más de 15 años. ¡Wow! Sí. ¿Y cómo cuidas el cabello? Normal. Hay muchos mitos sobre los dreads, pero normal. Sabón, jabón, agua y ya, champú. Muchas gracias. Conectadísimos ahí. Arroba Alto Grado Música. Gracias. Arroba Alto Grado Música. Así es. Y me encuentro con el director del festival, Jason Gómez. Jason, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A mí me estoy contento con toda la visita del festival. Estamos felices de estar aquí compartiendo con los músicos, con los emprendedores, con las personas que vinieron a disfrutar este festival. Tenemos cumpleaños. ¿Cuántos años está cumpliendo el festival? Nueve años. Nueve años. ¿Cómo ha sido el trabajo de este año? Pues enriquecedor, con muchos cambios, una tarima alterna, una experiencia de emprendimiento y de gastronomía, con un sonido muy característico del sonarte que es variado, salsa, viva, urbano, música colombiana. ¿Cuántos músicos vamos a tener en este fin de semana? Cerca de 200 músicos, con más de 20 agrupaciones en escenarios. ¿Qué más actividades vamos a tener en Dyson Arte? Tuvimos un encuentro de negocios en el arte que se llama Lendi, jornadas acá en el sector de la música. ¡Ay, maravilloso! Vamos a invitar a la comunidad para que se goce este festival. ¡Invitadísimos este fin de semana, 10 y 11 de junio, al Cumplejo Cultural Panóptico a disfrutar del Dyson Arte 2023! Muchas gracias, Jason. Seguimos aquí en la musical, en el Panóptico, disfrutando Dyson Arte. Angélica, háblanos de tu look. Bueno, son trenzas africanas que me hizo una señora que tiene un puesto aquí en el artesanías y manualidades en el festival. Me encanta. ¿Y las joyas que tienes? Porque te veo con joyas muy bonitas. Sí, me gustan los piercines. ¿Hace cuánto tienes estas joyas? Ya hace como dos años, pero continuamente me las cambio. Me encanta este look. Un mensaje para los televidentes que nos están viendo y de pronto no vinieron al festival, pero lo están viendo en nuestro espacio. Bueno, pues que vengan a visitar el festival. Está buenísimo. No solamente los conciertos que están geniales, como el que va a haber de Vicente García, sino también todos los stands de diferentes cosas para que apoyen a todos los artesanos. Ya saben ustedes que aquí nosotros somos muy inclusivos. Y hoy me encuentro con... Andrés Escobar. Más conocido como Andy. Andy, sí señora. El Andy Escobar. Andy Escobar. Andy, cuéntanos, ¿qué es esto de Diversidad Sin Límites? Bueno, Dulce, es una campaña que se gesta desde la ciudad de Ibagueto, Lima. Nos hemos unido varios comunicadores sociales, periodistas, bueno, entre otras profesiones que es y me pongo a definirlas en estos momentos, no voy a terminar nunca. Muchas personas ya se han puesto la camiseta como tú en estos momentos. Han decidido a unirse porque es una campaña muy bonita que queremos dejar bajo el respeto, la igualdad, la tolerancia del ser humano, que todos somos diversos y pues queremos aportarle un granito de arena a la sociedad. Y por qué no en un futuro poder crear una fundación muy bonita que tenga ese nombre Diversidad Sin Límites. Claro, esa es la idea. Háblanos de dónde se te ocurrió esa idea de hacer esta campaña tan bonita. Bueno, yo hago parte de la comunidad LGBTI, yo soy una persona diversa, dice mi amigo Sebastián, en dos sentidos, porque también tengo una discapacidad. Entonces yo decía como que hagamos algo diferente, entonces ahí es donde nace el logo del extraterrestre, que simboliza la diferencia de la humanidad. Tiene los distintos colores que representan el orgullo de la sexualidad y estrellas que representan la luz propia o generan la luz propia que todo ser humano debe tener. Que nadie opaque lo que por naturaleza brilla, andies y en estos momentos Diversidad Sin Límites. Diversidad Sin Límites desde la musical para el mundo. Háblanos sobre qué problemáticas se presentan ahorita respecto a esta temática de la discriminación. Bueno, en pleno siglo XXI todavía aún seguimos viviendo como el rechazo, la discriminación, la homofobia, pero algo que yo sí tengo muy claro y por lo que quiero luchar es que en la comunidad LGBTIQ+, no exista más el rechazo entre nosotros mismos, ¿sí? Porque el hecho de yo tener una condición de discapacidad entre la misma comunidad me he sentido rechazado. Entonces es ahí donde yo me empodero y llevo las banderas para demostrarles que todos somos iguales y que lo más importante es poder trabajar por una sociedad igualitaria y con derechos. Esa es la idea. ¿Qué les vamos a dejar de mensaje a las personas que nos ven? Y de pronto todavía en su corazoncito no han entendido este mensaje tan bonito de que todos somos iguales. Bueno, Dulce, yo creo que también me ha pasado que con algunas de las personas que han hecho parte de mi campaña han entrado como un poco agrios y como con el miedo de que los identifiquen con su género o algo así, por el hecho de estar en una campaña incluyente. En este caso, pues no, recibimos a todo tipo de personas, entonces la invitación es a que hagan parte de esos lindos proyectos que genera un joven como yo en este caso y que pues obviamente quiere dejar una huella y un mensaje muy bonito en nuestra sociedad. Entonces a que nos unamos a esas grandes estrategias que pueden dejar una bonita enseñanza en nuestra sociedad. Muchas gracias, gracias por estar aquí en este espacio de Dulce, Leni, y espero volverte a ver y volverte a tener en el programa. No, claro que sí, Dulce, muchísimas gracias a ti por también ponerte la camiseta y hacer parte de este gran proyecto Diversidad Sin Límites. Diversidad Sin Límites con ustedes. ¿Cómo es tu nombre? Y háblanos de tu pinta. Recordemos que estamos en Colombia y le decimos la pinta. Claro que sí, mi nombre es Laura García, mi top, que es lo más importante de mi outfit, es hecho por Libana Crochet, la empresa a la que pertenezco. Está hecho totalmente a mano, con hilo artesanal colombiano, entonces es una prenda de algodón, es súper fresca. Trato de siempre utilizar las prendas de Libana, que son prendas locales, hechas en Ibagué. Y nada, los invito a que sigan al Dizonarte. Javier, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar por acá en Ibagué. Estamos felices de tenerte aquí en la musical. Javier, tú anda, alerta. ¿Lo dije bien, sí? Sí, Javier, alerta. Es como lo nuevo que estoy haciendo en 2022. Comenzó todo esto. En el 21 se cerró el ciclo con alerta camarada y pues bueno, seguimos. ¿Cómo te has sentido aquí en Ibagué? Pues chévere. Vine a acompañar a Alto Grado, que es una agrupación que se va a presentar el día de hoy. Entonces estoy con ellos acá de visita. Hace tiempo hicimos una canción juntos, entonces probablemente la vamos a cantar acá. ¿Nuevos proyectos? Sí, muchos nuevos proyectos, sobre todo nuevas canciones. Hace ocho días salió una canción que se llama Esto es Amor. Hace parte de lo nuevo mío. Entonces pues invitando a la gente a que me siga en las redes sociales, arroba Javier, alerta. Javier, alerta. A seguirlo. Seguimos encontrando mujeres que están vestidas fenomenal y ya ella nos va a contar su nombre y nos va a hablar de su atuendo. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Puentes y mi estilo es relajado, es con Converse siempre, muy clásico, muy, bueno me gusta mucho pintarme el cabello de muchos colores y me gusta así como muy básico, ¿sí? Como no tan, con estampado sino colores más bien como neutros. Esa soy yo. Resulta que en Dizonarte también hay experiencia. Estoy con Majo, Majo nos va a contar de qué se trata. Bueno, mucho gusto, soy Majo de Ecomusic Sound, una de las empresas que está a cargo de todo lo que es este festival y nos ingeniamos la forma de que todos nuestros visitantes tuvieran la oportunidad de estar sentado al frente de una batería o agarrar un band o una guitarra y que tuvieran la experiencia y sintieran cómo es estar en una tarima. Bueno, nos vamos ahorita a vivir la experiencia. Vamos, vamos. Igual no tiene mucha ciencia, solamente vamos a aprender a tocar batería. Bueno, vamos a aprender a tocar batería. Entonces lo primero es que nos vamos a sentar aquí. ¡Tarán! Esto se llama ba... Estas son las baquetas. Baquetas, baquetas. Yo sabía que era por B, ba algo, baquetas. Ya que tienes varios elementos con los que puedes hacer sonidos. Tienes los platillos, el redoblante, los toms y el tom de pitch. Entonces cada uno tiene como que sus sonidos diferentes y la idea es que para cada género se toca la batería de una forma diferente. Son ritmos diferentes, entonces como que se adapta para cada género. Pero la idea es que tú, ya que es la primera vez que te subes en una batería, pues tengas la experiencia y lo intentes. Bueno, vamos a intentarlo. Ahí me van a escuchar, me van a escuchar y me van a ver. ¡Me está el sabor! ¡Me emocioné! ¡Es súper emocionante la verdad! Y así viví la experiencia Eco Music Sound en este maravilloso Festival Dyson Arte 2023. Mujeres, apoyando a mujeres y les vamos a mostrar este look tan maravilloso que tiene nuestra amiga. ¿Cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es Lizeth. Lizeth, cuéntanos, háblanos de tu estilo. Bueno, pues el día de hoy me vine con mis boticas por si llovía, me puse unas medias, veladas, un crop top y mi chaqueta, que tiene una mandala atrás. ¡Ay, qué lindo! Miren ese estilo, qué belleza esa mandala, me encanta. ¿La bordaste o la mandaste a bordar? No, la mandé a bordar. No, pero genial. ¿Te gustan las mandalas? Sí, sí, me gustan mucho. Seguimos compartiéndoles looks de las mujeres que estamos en Dyson Arte. Camila, Camila, cuéntanos, cuéntanos tu pinta de hoy, ¿cómo descríbela? Y yo, la verdad, no sé, siempre me gusta mucho el animal print, me gusta, creo que me combina con todo. Y ya, me vine como muy relajada, fresca. El festival es súper bueno, entonces uno puede estar tranqui, cualquier pinta es súper relajada. ¿Y el cabello? Ah, no, eso ya es, creo que ya viene conmigo mucho, es muy largo ya, de siete años. Los tatuajes también, cuéntanos de los tatuajes. Bueno, sí, me encantan, claramente tengo hasta en la cara, me encantan, creo que hacen parte de mi personalidad, todo. Gracias, gracias por acompañarnos en este espacio, y vamos con la amiga también. Sí, 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 vamos, acompáñanos para darle fuerza. Bienvenida a este espacio. ¿Cómo es tu nombre? Natalia, ¿cómo estás? Natalia, tu look también está fenomenal, cuéntanos, háblanos de él. Pues es una faldita, sueltica, parchadita, amarillo para las energías, y animal print, porque me encanta también. Lindo. Y las joyas que traes, me encantan. Ah, eso ya es, eso ya es mío. Eso ya es muy mío. Ay, gracias. No, 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 no. Ay, mujeres apoyando mujeres desde Edison Arte. Paula Rodríguez Paula, cuéntanos, háblanos de tu look Bueno, mi outfit negro porque la ocasión no amerita porque me gusta el negro, porque combina con mis tatuajes y dije, bueno, quiero resaltar, entonces dije la pañoleta un toque espectacular, yo dije algo porque pues todo de negro es como lo casual, lo habitual entonces dije, hay que darle un toque diferente, la pañoleta y pues los tenis que resaltan Y seguimos saltando y gozando este festival Me quedo con Paula, vamos a ver el grupo que sigue De una vamos Continuamos en este maravilloso festival Disonarte y les estamos mostrando los looks de las mujeres porque mujer apoya a mujer y estoy con Doris Molina Doris y con Norma López ellas nos van a contar el look que traen hoy Bueno, mi look es muy, muy mi Doris muy mi nombre, Doris estoy apoyando a la música de abril son sus colores por un lado son como sus colores por otro lado pues siempre me siento muy cómoda con ropa así, con pantalón como ancho mis tenis que no pueden faltar que son como muy europeos y este color que se está usando tanto entonces me encanta lucirlo y la dejo ya estar linda sí, me encanta como muy sencilla, sin tanta cosa y ahora nos vas a contar tu look bueno, mi look es muy informal me encanta estar cómoda sentirme fresca y este sitio no es para estar así cómodo, tranquilo, relajado muy yo claro que sí los colores me encanta el habano con el negro me encanta y los tenis pues también igual negro con habano y porque ahorita está muy de moda andar en tenis casi todos estamos a veces con ropa soria y con tenis esa es la idea de hecho hasta para el trabajo y como ahora trabajamos tanto en casa pues muchas veces estamos en pintas así trabajando en casa a no ser que toque ir a oficina pero normalmente para ir a la calle a los centros comerciales ahora está muy de moda el tenis mujeres apoyando mujeres y hoy les estamos mostrando el outfit de las chicas en Dizonarte y estoy con hola con Daniela Nanetti que soy la propietaria del emprendimiento que se llama Nanetti moda con sentido y bueno tenemos unos outfits super super chéveres para que los conozcan entonces un montón de cosas hechas con las manos más amorosas del mundo llevan una simbología cuentan una historia cada color cada piedra que está anexada en cada outfit tiene una propiedad y pues un efecto en la persona entonces bueno invitadísimos a usar outfits con alma y con sentido en Nanetti moda con sentido y ella nos va a contar el look que tiene hoy bueno pues hoy que tengo unos zapatos super cómodos porque hoy el voleo es intenso y además porque más tarde vamos a bailar con el afro fresh entonces estamos comoditos con unos tenis una faldita me pareció muy práctica porque me permite moverme muchísimo y es un topcito también y bueno las sombreras todas totalmente hechas a mano muy bonitas tienen así un diseño super especial y todo pues todo hecho por nosotros bueno los accesorios también digamos tenemos acá anexado a las sombreras es trabajo en alambre y también esta se llama rosa inca es una piedra semipreciosa del Perú que se llama rodro cosita acá tengo cuarzo cuarzo rosado y unos accesorios también como brillantes como en un estilo de cuerina y los aretes también son en rodro cosita estamos así con todos los poderes así activadísimos esa es la idea continuamos desde Dizonarte mujeres apoyando mujeres seguimos con esta buena energía con música disfrutando este maravilloso Dizonarte y les vamos a contar el look de nuestra amiga y estoy con Sharon Lozano con Sharon Lozano Sharon háblanos del atuendo que tienes hoy puesto pues tengo unas botas puestas un vestido animal con un buzo cuello tortuga por debajo chaqueta para el frío y aretes hechos por mí de mi marca Uraco en realidad acá estamos con el stand con el emprendimiento y pues así mismo luciendo nuestros accesorios que belleza de accesorios yo creo que ustedes que nos están viendo están antojadísimos y ya saben dónde los pueden comprar redes sociales redes sociales Uraco manualidades en Instagram igualmente en Facebook y pues este es el loguito que les sale si lo pueden ver seguimos disfrutando la música y por supuesto compartiendo con los emprendedores desde el panóptico de Ibagué que te lleguen hasta el alma que te lleguen hasta el alma que espera que si eres no que vale la gaviota si eres mi pasatiempo recolada de cada hora que eres mi pasatiempo recolada María Paula vamos Lenny ¿cómo estás? bien super feliz cuéntanos háblanos del look que traes hoy mi look casual relajado peinado talco los jeansitos amplios algo de brillito ¿no? de noche para celebrar esta juntada tan hermosa albisonarte que es el peinado talco de pronto los televidentes no nos entendieron tal como se levantó así tras, tras, tras se acabó la cosa el más práctico el más práctico esa es la idea ¿y qué tal? ¿te has gozado este festival? muy feliz muy contenta muy orgullosa el trabajo de todos los gestores artistas de tantos años en nuestra ciudad que podamos disfrutar de este espacio tan maravilloso larga vida el bisonarte ¿con Laura Ramírez? Lizy Ramírez son familiares ¿sí? ¿hermanas? ¡ay hermanas! y me encanta el look que traen hoy háblenos del atuendo que llevan puesto hola pues mi atuendo está inspirado en que estamos en el festival nacional del folclore después me coloqué la corona de flores me encanta todo lo que tiene que ver con el festival me encantan las flores y pues me encantan también los colores la falda la falda apoyando 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 también todo lo que tiene que ver hecho en Colombia porque soy súper fanática de lo que se ha hecho en Colombia gracias un look fenomenal ahora tú cuéntanos esa pinta tan chévere pues la mía es un poco más sobria chaqueta negra mochila también de la guajira chaqueta de cuarina sí cuarina sombrero negro algo y el vestido de colores para combinar con todo lo colorido del festival y la propuesta alternativa de la música de la programación el collar que está súper lindo ay gracias el collar es un tejido que fabrican aquí también como artesanal sí este lo compré en Esportesanías y también me gustan mucho los atuendos coloridos y los accesorios coloridos y se han gozado del festival total ha sido una programación muy buena una distribución muy chévere y la utilización del panóptico total súper recomendado para las próximas versiones miren el look tan bonito que traen estoy con Victoria Victoria y con Tokio Tokio háblanos de tu look Victoria mi look pues siempre utilizo como un poco prendas vintage acompañado de ciertos macho patch que es como este tipo de decorados arreglos pues que en su mayoría los hago yo o los transformo me gusta siempre como que no esté muy combinado de color sino que tenga como diferentes efectos y diferentes texturas las prendas como es y cómodo obviamente me encanta háblanos del tocado que trae vale el tocado pues es una velaca como inspirada en el tema el festival folclórico pero lleva un poco más allá como más hippie chic no tan convencional pero pues con un colibri que es como de las aves más importantes de la región tú la hiciste sí uy cuánto te demoraste haciendo esta diadema como unos 4 días quedó fenomenal me encanta mi atuendo casi siempre es inspirado en los 80 pero también con versatilidad de pues del día de hoy o sea del día de que de la modernidad pero ochentero el vestido el vestido es inspirado en los 80 pero con la modernidad por eso trae dos corazones con ganchos que también son pues relacionados así ¿lo hiciste o lo compraste? yo lo hice ¿tú lo hiciste? wow fenomenal es que yo las vi y dije no ellas tienen que estar en el programa que look tan bonito es que yo vine ahora a grabar mi primer tema de dembow que lo produje en RD entonces vengo acá que es como mi país mis raíces porque yo vivo en Europa hace muchos años soy tatuadora y vengo a hacer como mi mi primer titri o primer como se diga o sencillo sí aprovechando las fiestas claro ¿y qué género musical? dembow y reggaetón uy qué chévere ¿nos vas a cantar un poquito? claro no lo puedo decir si tú quieres bellaqueo vamos a darle al jangueo no te quille que te veo que te gusta el jugueteo el de los ojos maquiavélicos me mira y me da miedo pero cuando estoy en solo quiero que te p*** en mi boca eso es lo que me provoca ya tú sabes soy tú loca la que te sube la nota wow tenemos las canciones esas canciones como de de dembow de salvajismo de salvajismo de mujeres salvajes te encontramos en redes sociales tokyo.inc69 nos vemos en el final de este video sé que les encantó y sé que ustedes van a estar pendientes del próximo Dizonarte de hecho les vamos a estar informando en las redes sociales los próximos festivales que se lleven a cabo en la ciudad musical de Colombia recuerden seguirme en mis redes sociales arroba dulce punto lenny suscribirse aquí a mi canal de youtube Dulce Lenny activen la campanita de notificaciones suben la campanita y por supuesto continúen con mucha dulzura en sus vidas besitos para ustedes hasta pronto Dulce Lenny Dulce Lenny Dulce Lenny Dulce Lenny